¡Ey, ey, ey, gente! Bandita de Opción Juvenil, una vez más en su podcast favorito. Gracias a todos esos seguidores chulos, preciosos, hermosos, que se suscriben a nuestro canal, que dan like, que comentan, que comparten. Ahí con la bandera que se identifica, ¿no? Pues acá con su servilleta, el buen chucho. Ya saben, el buen chucho siempre maneja un buen ánimo, así estemos cansados, así ya no demos ni una para poder trabajar, pero siempre, siempre nos despertamos con un motivo. Y el motivo que yo les puedo decir que es el mío, es mi hijo, siempre me paro con esa buena actitud, porque ese chiquitín depende de su buen jefe, ¿no? En un momento van a estar aquí apareciendo las redes sociales, ya saben, tenemos TikTok con contenido pues exclusivo ahí de risa, de información, de estas cápsulas de Daniel Salazar, ¿no? Que ya empieza a salir el buen Dani, que ya lo extrañábamos aquí por las instalaciones de Opción.mx. También se me estaba olvidando mandarle un abrazo, un saludo, un besote ahí a la directora general Adriana Raya, porque sin ella, lo vuelvo a repetir, sin ella no sería esto posible por brindarme, pues, el pedazo, ¿no? De aquí de la cabina. También les estará apareciendo aquí los números telefónicos de WhatsApp y de teléfono celular para que ahí coticen sus canciones o si quieren cotizar, pues, el lugar, ¿no? Ya se ha hecho. A mí me interesa. Van a estar aquí apareciendo justo abajito de mí, pues, los números telefónicos. El tema de hoy va a ser un poco largo. Ah, no se crean, banda. No, el tema de hoy es algo que está pasando en la bella ciudad de México. ¿Y qué está pasando? Pues, está pasando que ya está lloviendo, que ya se fue el verano. Ya está entrando la temporada, pues, del invierno, ¿no? Donde parecemos más osos que leones, donde nos vamos a dormir. Otros ahí en casita, pues, disfrutan de un buen café, de un té y también, ¿por qué no? De la buena compañía, ¿no? El tema va a ser precauciones en temporada de lluvia, banda. Ya saben que aquí en la Ciudad de México es un caos, un caos cada vez que llueve. Y ahí en casita no me van a dejar mentir, pero ya sea en la mañana, ya sea en la tarde, ya sea en la, este, en la tarde-noche o ya incluso, ¿no? Pues, a todas horas hay tráfico y no solo, este, es el tráfico, este, lo que estamos por mencionar, ¿no? Sino, ¿por qué, este, tendríamos que tener, pues, precauciones en estas temporadas de lluvias? Que, para, para nosotros, pues, es muy complicado, ¿no? Porque, inclusive, podemos empezar desde que sacan a los cachorros a pasear, ¿no? A sus bellos lomitos ahí que, que ahí en casita tú tienes un, un lomo, ¿no? Este, que hace sus necesidades, ¿no? Hay personas que, pues, tienen la ventaja que es una casa y, por otra parte, hay personas que tienen su departamento, ahí su cachorro ya, ya dependerá. Porque la otra vez vi ahí en, este, en unas unidades por donde vive mi, mi jefa, mi mamá, que le mando un besote porque ya vi que me está, este, comentando muy seguido. Y hasta ahí, bien hecho, hijo, tú puedes, dale. Mamá, te envío un fuerte abrazo y muchas gracias por creer en tu hijo. El tema de la basura en las coladeras, desde que sacamos, este, a los lomitos a dar su paseo, como cada ocho días, como del, del diario, ¿no? Ya, ya hacen, pues, ese labor, ¿no? Esa actividad de sacar a sus perritos a la calle. Hay mucha gente, en verdad, banda, pero aquí les voy a poner un video que apenas vi en la mañana, donde me apareció que una coladera, banda, una coladera, la abrieron y estaba inundada, pero inundada de bolsas de, 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 pues, del cachorro, ¿no? Del, del perrito. Y, o sea, mucha gente piensa que el hecho de, de comprar su bolsita biodegradable, que muchas veces en los locales o en los centros comerciales que los compras, pues, nada más te, te, te ven la cara y, pues, no, no son biodegradables, perdón. No son, no son, este, ese tipo de, de calidad la bolsa, porque, pues, una bolsa tarda mucho tiempo en, pues, en, en desaparecer, por así decirlo, ¿no? En pasar ese proceso de, de, este, que, que tiene todo, todo, todo lo material, ¿no, banda? Hay mucha gente que incluso, este, pues, echa las, las colillas de cigarros, ¿no?, a las coladeras o que, pues, para un fumador, pues, es normal tirar la colilla, ¿no?, en, en las calles y siento yo que, pues, eso está mal, ¿no? Sin embargo, pues, su servilleta de vez en cuando sí lo, 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 lo llevo a hacer, ¿no?, porque se me va, se me desconecta el, el enchufe de acá del cerebro y como que se, se me va la, la señal, de, de, de repente agarro señal, ¿no? Pero, si es muy importante el, el levantar el excremento, ¿no?, de, de, de tu lomito, igual, no, 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 no echarlo con todo y la bolsa, banda, sino, pues, nada más echar ahí las, las heces, ¿no?, la desfecación de tu cachorrito Y así evitaríamos que, pues, se tapara todo el ducto del drenaje, ¿no?, de las coladeras de la Ciudad de México Que hoy en día, pues, es demasiada la cantidad de, de coladeras que están tapadas por, este, envases de, de Coca-Cola, este, envases de jugos Inclusive, ¿qué tiene banda? Hay algunas personas que, pues, siguen con la norma, ¿no?, del COVID, ¿no?, y, pues, ponen sus, se compran sus cubrebocas Y, pues, es muy fácil, ¿no?, lo guardo en mi, en mi pantalón, pero, pues, cuando saco la billetera o saco el teléfono, pues, se me cae el cubrebocas No lo veo, porque, pues, los mexicanos, los mexicanos somos algo, pues, este, pues, despistados Y, pum, se nos cae el cubrebocas, se va, ¿y a dónde creen que se va a banda? Pues, se va al drenaje Entonces, este, hay mucho ojo ahí, es muy importante, pues, fijarte, ¿no?, cuando sacas tu, tu teléfono, la cartera o la billetera Este, igual, ¿no?, pues, cuando estás sacando, este, tus dulces, tus chuchulucos Pues, igual, la envoltura, guardarla en tu, en tu pantalón, ya cuando llegues a tu casa, a la oficina, a tu lugar de, de trabajo Donde sea que vayas a llegar, pues, creo que hay un bote de basura Y, pues, o sea, a nadie le cuesta, ¿no, banda? Aquí en Opción, lo que sí les puedo decir es que hay una, una, este, hay una cápsula aquí en Opción.mx Que habla específicamente de las gestiones de baches, de coladeras Y, pues, acá su servilleta, pues, se encarga, pues, de grabar ahí algún conductor Que es Omar Sánchez, que, como siempre, saca sus envivos después de mi, de mi transmisión Y, pues, gestionamos, ¿no?, los baches, las coladeras El punto es, banda, que también podemos, este, pues, registrar, ¿no?, Es, ese, esa, esa coladera que no, ese registro que no tiene, este, tapa O algún bache, ¿no?, ya sea lo que esté obstruyendo, pues, el camino de cada uno, ¿no? Pero, si es importante, eh, reportarlos ¿A dónde los reportas? Y mucha gente ahí se va a decir Ay, ¿a dónde reporto eso que estás diciendo? O, o el cascajo que dejó ahí el vecino, ¿no? Es muy fácil, banda Pueden registrarse en la app CDMX Ahí la van a poner, ahí, tecleenle para aquellos que son de iOS O para los amantes, pues, de Android, ya sea lo que tengas Pues, búscale ahí en el App Store o en el Apple Store Este, igual puedes, este, buscarla ahí Mi app CDMX, la descargas Ingresas tu cuenta llave Te va a pedir unos requisitos como tu correo, un número telefónico, alguna dirección Y, este, y es muy sencillo, banda Después de eso se van a la ejecución Que es, este, el bache o el registro que no tiene coladera Y así sucesivamente vamos a poder acabar Con esas imperfecciones que tenemos De nuestras bellas, este, calles de la Ciudad de México ¿No, banda? Entonces, pues, si no me creen Ahí pónganlo Píquenle, vayan a, a, a la aplicación Pónganle ahí mi app CDMX Una vez más se los vuelvo a repetir Porque grabadora no es el buen chucho No, no se crean, bueno Pero, regístrense, este Ahora sí que cualquier desperfecto que vean En la calle, el cascajo del vecino Pues igual tómale ahí una fotito Para que, pues, venga gente de la alcaldía Y pueda limpiar nuestra bella ciudad De la Ciudad de México Es muy importante que, igual Limpiemos nuestros ductos De, de drenaje ahí en casita Pues bien, el tiempo aquí en opción.mx Aquí en la cabina del desmatre Pues se nos está acabando, banda Eh, no olviden suscribirse Aquí van a estar apareciendo En nuestras redes sociales Comenten, comenten Ya saben que yo siempre Los voy a estar leyendo Aunque digan No manches, es que Es que tú no sabes hablar Es que Nada más dices puras jaladas Es que yo no te creo nada Es que estás bien tonto Y bien inmenso Y, y no nos importa tu contenido Ya, no, no se preocupen, banda No se preocupen Aquí en opción.mx Todos los comentarios Son muy bien recibidos Y pues bueno Yo me despido de ustedes Los veo en un podcast más En una emisión más Con el buen Chucho Hasta la próxima banda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!